Vamos a empezar a hablar entonces del tema que nos ha comentado hoy y que nos han pedido que lo dé Ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación Nos dice Marcos 16 Ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación ¿Qué nos dice o qué nos interpela esta frase? La buena nueva ¿qué es? El mensaje, la transmisión del Evangelio Ajá, entonces la iglesia, nuestra iglesia está conformada en su mayoría ¿por quiénes? Los laicos Estamos muy bien asesorados, orientados por los frailes, las religiosas, etc. Pero ¿quiénes son el motor dentro de la iglesia? Los laicos Y dar un testimonio auténtico y coherente Justamente somos los laicos Muy bien, entonces ¿por qué se nos pide tener una auténtica comunicación ligada a lo que es comunión? Una comunicación, una verdadera comunicación es aquella que se da en el encuentro con el otro Comunicarnos es para nosotros como laicos o cristianos, católicos comprometidos Justamente estar en común, unión con las otras personas Cuando yo me pongo en el zapato de los otros estoy comprendiendo y entendiendo a otras personas ¿Sí? Vamos paso por paso Bien, esto es lo que nos va a inspirar Lo que nos va a mover a seguir nuestra labor pastoral, comunicativa dentro de nuestras profesiones Nosotros le vamos a dar una esencia particular Porque somos cristianos, católicos, comprometidos Y laicos dominicos con una espiritualidad Que vamos a venir a compartir en el mundo de hoy ¿Sí? Vamos a la siguiente PPT Ese es el sumario de lo que vamos a hablar hoy día Es bastante Se ve bastante en realidad Pero vamos a hacerlo lo más dinámico posible Lo primero es vamos a ver la diferencia entre lo que es información y comunicación Comunicación intrapersonal e interpersonal La comunicación masiva que tiene que ver con el cine, la televisión, la radio y las redes sociales La importancia de la comunicación para nuestra iglesia La comunicación en la familia dominicana y experiencias concretas Y la importancia de las redes sociales ¿Qué transmitimos y qué quisiéramos comunicar? Porque definitivamente todos estamos en las redes sociales Y ahora los jóvenes están utilizando mucho este medio para comunicarse Vamos a ver qué nos dice la iglesia Hagamos una diferenciación entonces en lo que es información y comunicación Nosotros la información constantemente la vamos recibiendo La vamos recibiendo para recopilarla, para captarla, para analizarla Y esa información la podemos utilizar para darle un buen uso ¿Qué dice aquí? Que es que está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados Que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente La información permite resolver problemas y tomar decisiones Ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento Es una manifestación de la comunicación Constantemente nosotros estamos percibiendo información Ya sea en medio de comunicación Que puede ser un libro, puede ser un periódico, puede ser a través de la radio Puede ser a través de una persona a nivel oral Podemos ir recibiendo información Nosotros cómo recibimos esa información Cómo la procesamos, cómo la analizamos Cómo le sacamos provecho a esa información Solo información propiamente No estamos hablando de comunicación La información sí luego va a ser una manifestación de la comunicación Vamos a la siguiente PPD Porque justamente lo que es comunicación Es el proceso mediante el cual Se puede transmitir información de una entidad a otra Los procesos de comunicación Son interacciones medianas Veneadas por signos entre al menos dos agentes Que comparten un mismo repertorio de signos Y tienen unas reglas semióticas comunes Aquí podemos hablar de que hablamos un mismo lenguaje Que tenemos signos culturales comunes En las que nos vamos a poder comunicar Y eso va a permitir el encuentro Vamos a extravesar un diálogo Que va a estar lleno de riquezas tradicionales Que traemos de nuestros propios lugares Incluso cada uno de su propia historia Eso es importante ¿Qué es la comunicación? Entonces, el intercambio de sentimientos, opiniones O cualquier otro tipo de información Mediante habla, escritura O otro tipo de señales Cuando yo estoy hablando Estoy definitivamente comunicando ¿Y qué estoy utilizando ahora? Para comunicarme con ustedes Sí, los labios, la boca Y el sonido que se transmite análogamente Hasta el fondo, ¿verdad? Al fondo me escuchas, ¿sí? Entonces, este es mi medio, ¿no? El aire va a permitir Que yo pueda comunicarme Con hasta la última jovencita del fondo Para que me pueda escuchar Y yo pueda transmitir Algún tipo de enseñanza O conversación que estamos teniendo ahora ¿Qué pasa en los grandes medios de comunicación? Ahí se utiliza, ¿qué? Otro tipo de emisores Otro tipo de mensajes, ¿sí? También se utiliza los canales El canal con la transmisión Con las transmisiones que hay Y luego va a llegar hasta los Receptores Hasta los receptores Muy bien Y los receptores Van a recibir justamente Esa información Y muchas veces Ahora Con la tecnología Los medios de comunicación Están permitiendo Que los ciudadanos participen ¿O no? Sí Y eso es importantísimo Es importante Pero ya vamos a entrar Con más profundidad Ahí Como cristianos católicos Tenemos que saber comunicarnos Sí Definitivamente La comunicación Trasciende más Que una simple información Yo recopilo Recopilo información Y de esta recopilación Yo puedo crear Toda una trascendencia Comunicativa Un mensaje ¿Sí? Yo recopilo Pero voy a No voy a quedarme solo Con esto Sino que luego Lo voy a transformar En algo Que ayude A otras personas En algo que me ayude A mí A aportarme Personal Y profesionalmente ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? ¿Todo bien? Genial Vamos a la siguiente Vamos a empezar Con la comunicación Intrapersonal Definitivamente Si hablamos de comunicación No solamente Nos vamos a quedar En medios masivos Hay que ir Hacia la comunicación Intra E interpersonal Que Este Los seres humanos Tenemos que Tener Constantemente ¿No? O que tenemos Constantemente Ustedes sabían Que nosotros Nosotros mismos Nos hablamos 14 horas diarias De las 24 horas 14 horas diarias Nos hablamos A nosotros mismos Ustedes sabían Eso Que es un estudio Comprobado Entonces Cuando Cuando decimos Comunicación Intrapersonal ¿De qué estamos hablando? De un diálogo Interno Y Una relación Con nosotros Mismos ¿Sí? ¿Y qué nos estamos Diciendo a nosotros Mismos? ¿Cuál es el diálogo Que sostengo Conmigo mismo? Estoy diciendo Que soy Único Irrepetible Que valgo Que soy Imagen Y semejanza ¿De quién? Dios ¿Sí? Entonces Todos los días Tenemos que repetir Eso Y Cuidar mucho Cuidar mucho A nivel interno Todo tipo De información Que va llegando A nosotros Nosotros Vamos a permitir Que lleguen Chismes A nuestros oídos O vamos Vamos a permitir Que lleguen Cosas que destruyan Nuestra personalidad O nuestra autoestima No chicos Tenemos que ir Llenándonos De cosas Positivas De cosas Que realmente Nos ayuden A construir Primero Con nosotros mismos ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús Cuando Este Dijo Hay que amar al prójimo Como a ti Y si yo me amo mal ¿Me estoy amando bien al otro? No A veces cuando se enamoran Sí, yo te amo Eres el amor de mi vida Sin ti No soy nada ¿No? Y ahí ¿Qué está pasando? ¿Ah? 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 No estamos No estamos cuidando nuestra dignidad como persona No estamos cuidando nuestra reserva Nuestra interioridad que debemos tener con nosotros mismos Si la otra persona a la que dices amar Te complementa, te ayuda a construir Tú lo eliges para poder hacer un camino juntos Eso está bien ¿No? Pero siempre y cuando hay que preservar nuestra dignidad Nuestra manera de ser Nuestros espacios Nuestra autoestima ¿Sí? Porque de hecho no nos vamos a dejar albergar por otras personas ¿No? Y cuando yo decido unirme a otra persona Voy a hacer que la otra persona también construya y me aporte a mi vida ¿No? Eso es importantísimo Entonces, a nivel intrapersonal Ese diálogo interno tiene que ser un diálogo positivo Un diálogo que realmente me construya Que este... Donde yo pueda tener mucha información Que me fortalezca a nivel interno Que fortalezca a mí Mi espiritualidad Mi sentido de vida Nadie puede venir a decirme Este... Que estás haciendo mal Porque vas a la iglesia ¿No? Eso no pueden decirnos ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos Este... De que Jesús Existe Que está presente en nuestras vidas Que en algún momento Nos ha tocado Y nos ha hecho sentir Que está tan presente Que por eso nosotros profesamos una fe Y nosotros como cristianos católicos Debemos estar siempre fuertes Bien cimentados en nuestra fe Para que nadie venga a poner en duda Justamente esa fe que tenemos ¿No? Y para eso tenemos que desarrollar Una espiritualidad muy fuerte Una espiritualidad que va a tener que ver mucho Con tu diálogo interno Y con la relación contigo mismo Por eso dentro de ese diálogo interno ¿Quién tiene que estar? ¿Quién tiene que estar? ¿Cómo es el diálogo interno que tengo con aquel Que nos ama? Cristo céntrica ¿No? ¿Qué debo... ¿Cómo yo debo entrar en ese diálogo interno? ¿Qué es lo que debo... Oración? Oración ¿Qué más? Y nos alimentamos ¿De qué? De los sacramentos De la Eucaristía El Evangelio Los mensajes de Jesucristo Que nos dicen cada domingo Si vamos cada domingo Los que tenemos más Frecuencia de ir los días de semana También aprovechamos para ver ¿Qué nos dice el Señor? Y eso Que realmente Nos interpele ¿No? Que realmente nos haga cambiar Algunas cosillas Que no están bien por ahí Ustedes todavía están muy jovencitos Pero más adelante Cuando tengan que pasar situaciones Muy difíciles y complejas Este... Van a tener que decidir Y ser muy fuertes Frente a su posición De fe ¿Sí? De fe Y como seres humanos ¿Cómo tenemos que también Defender los valores cristianos Que estamos recibiendo? El valor de la solidaridad ¿Sí? De la justicia De la lealtad Y muchos otros valores Fundamentales De... De nuestro mundo ¿No? Entonces Para eso Tenemos que Constantemente alimentarnos Por un lado A nivel personal De buenos Este... Mensajes constructivos Que me ayuden a crecer Como persona E incluso Rodearme de personas Que sean positivas para mí Y por otro lado Escuchar la palabra del Señor Para interiorizarla No simplemente para leerla Y dejarla fuera ¿No? Obviamente es para Interiorizarla Si estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? De hecho Vamos a compartir Momentos muy especiales Con todos los que estamos aquí ¿No? ¿Sí? De hecho Vamos a compartir Este... Eh... Eh... Actividades muy comunes En donde vamos a dialogar muchísimo Pero... Este... También Va a haber momentos De oración De eucaristía Y momentos de reflexión En donde tú Vas a tener que Replantearte Constantemente El... Tu compromiso Cristiano-Católico ¿No? Entonces es importante Esa comunicación Intrapersonal Que todos los cristianos Debemos tener Vamos a la siguiente Repetida La comunicación Interpersonal Es un proceso De intercambio De información Que se da Entre personas ¿Sí? Que se da Entre personas La finalidad de esta comunicación Como ya estamos hablando De una relación Entre tú y tú Entre tú y yo Este... Vamos a... A... Vamos a lograr Buscar expresarnos Informarnos O persuadir O persuadir O influenciar Me gusta más La palabra Influenciar En otros ¿No? Se desarrolla En dos direcciones Desde el que habla Hacia quien escucha Y viceversa ¿Sí? Nosotros Constantemente Estamos en esta interacción ¿No? En esta interacción Nos vamos Reuniendo En una comunidad Dominicana Y esta comunidad Dominicana Me va a mí A fortalecer En todo lo que... En toda la espiritualidad Que yo tengo ¿No? Yo me voy a alimentar De la otra persona O con el diálogo Nos vamos a retroalimentar Para fortalecer Justamente En aquello que creemos ¿No? Entonces Vamos a procurar A través de esta Comunicación interpersonal El diálogo También promover La empatía Porque la empatía ¿Qué es? Ponerse En el lugar De nosotros Ajá Muy bien Y para lograr eso ¿Qué tenemos que hacer? Primero Como dije antes El hecho de Tener una comunicación Intrapersonal Nos permite Conocernos A nosotros mismos Dentro Nuestras fortalezas Y debilidades Y eso va a ayudarnos A que luego Cuando yo Me esté En el encuentro Con el otro Pueda también Entenderlo En sus emociones En sus expresiones En su manera de ser ¿Sí? Entonces Al lograr empatía ¿Qué también estamos haciendo? Escuchar Dialogar Y comprender Al otro ¿Sí? El ponerme En el zapato De los otros Ya es Lo resume todo Pero Dándole el significado Vendría a ser eso ¿Qué más? ¿Generamos sinergias Para nuestro trabajo En equipo ¿O no? Sí Lo importante Es generar Un ambiente Resonante En donde todos Podamos Lograr Establecer Una Una meta En común Y que eso Nos lleve A lograr Muchas más cosas ¿No? Entonces En comunidad Podemos fortalecernos Incluso Hay momentos En nuestra comunidad Que tenemos Para poder compartir Hasta problemas Familiares O personales Que tenemos ¿No? Y eso es sumamente Importante Porque eso va a hablar Mucho de la confianza Que tenemos Entre unos y otros Si nuestra comunidad Dominicana Tiene esa confianza Tiene esas Características Es muy importante No dejarla Al menos Sobre todo En los momentos Más difíciles En los que necesitamos Rodearnos De amigos Que realmente Nos van a apoyar ¿Sí? ¿Qué más? Todos tenemos En claro Que nuestra comunidad No debe ser Un grupo social ¿No? Tiene que ser Una común Unidad ¿No? Estamos todos juntos Y quien nos congrega Como dijimos Al inicio Es Jesús ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestro Carisma especial Que tenemos? El ser Dominicos Ajá ¿Cuáles son los pilares Que todos deben conocer? Mente abierta 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 Muy bien Excelente Estamos en la misma Sintonía Vamos a la siguiente PPT Ahora vamos a hablar De la comunicación Masiva Aquí está El diario La internet La radio Es una radio Más antigua Es de la época Del padre Juan Socorri Cuando se inició La de Santa Rosa Hace más de 50 años Acá está la televisión También las producciones De publicaciones Información Y el cine Definitivamente Hagamos Tres O digamos Tres roles Que cumplen Los medios masivos Actualmente Primero Esto lo he sacado De un Ahora le digo La literatura De un experto En radio Entonces ¿Qué es lo que dice Dentro de estos Tres roles Que cumplen La comunicación Masiva? Primero Legitima Lo que transmite Es decir Garantiza La autenticidad De algo O de alguien Quien legitima A otro Le agrega valor Le concede Importancia Estamos de acuerdo Ahí Los medios De comunicación Todo lo que sale En los medios De comunicación La gente Se la cree La gente Confía Si Los medios De comunicación Si legitiman Porque el público Cree lo que oye Y Lo que Ajá Entonces Lo que sale En la televisión Existe o no Si existe ¿No? Y si no sale Si no sale Alguna experiencia Importante ¿Cómo están Nuestros medios De comunicación? ¿Qué es lo que más Nos transmiten? Violencia ¿No? Las tres ceses ¿No? Sangre Sexo Y sensacionalismo ¿No? Es lo que vemos En los medios De comunicación Masiva ¿No? Mientras más Hay a eso Más se va a vender Lamentablemente Este Los medios De comunicación Están Ahorita En manos De empresarios ¿Sí? Que ven al medio De comunicación Más como Un medio Lucrativo Que como Un medio Que realmente Ayude A construir Ciudadanía Que ayude A realmente A estar Inmerso Dentro De la Incidencia Social ¿No? Dentro De los Eh Del crecimiento O el mismo Desarrollo De cada País Como Los medios De comunicación No son más Fiscalizadores Frente a las Políticas Públicas Que tenemos ¿No? Entonces Nosotros Tenemos que ser Un poco Más Más Vivos Estar Atentos Y no quedarnos Solo Con lo que Nos dicen Los medios De comunicación ¿Sí? Hasta El Hasta El testimonio De un Delincuente Queda Legitimado ¿O no? Sí Porque el medio Le da valor Le da valor Pero un ciudadano Que se queja Y aparece Más en pantalla O a través De El famoso La radio capital ¿No? ¿Cómo es El eslogan De radio capital? Tu opinión Importa ¿No? Entonces La gente ¿Qué hace? Llama Llama Y opina Y opina ¿No? Entonces Es importante Cuando hay Retroalimentación De parte Del receptor Hacia El emisor O el emisor Hacia el receptor Pero ahorita Hay más Del emisor Hacia el receptor Que el receptor Hacia el emisor Ahí recién Se está Establando Una comunicación Cuando hay De las dos partes Una comunicación Tanto El emisor Como el receptor Luego el receptor Se va a convertir En emisor Y al revés ¿No? Entonces Por eso es importante Que nosotros Como laicos Estamos dentro De este Del mundo ¿Sí? Dentro de este De diferentes espacios En donde no puede Estar la iglesia ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Defender Los derechos Ciudadanos Defender Nuestros propios derechos Obviamente Dialogar Procurar Encuentros ¿Qué más? Desde nuestra profesión Lograr también Este Servir A otros ¿Sí? Porque de hecho Acá cada uno Están estudiando Alguna carrera ¿No? Y tenemos que ser Coherentes O no En lo que hacemos Porque una cosa Es el discurso Y otra cosa Es nuestra actuación Nosotros también Comunicamos Con nuestra postura Comunicamos Con nuestra Forma de hablar ¿Sí? Eh Comunicamos ¿Cómo? A ver Sin decir nada Estamos comunicando ¿No? Entonces Para que los otros Para que podamos Ser influencia En otros Tenemos que ser Muy muy coherentes Con lo que hacemos Y con lo que predicamos Vamos a otro rol A otros dos roles más De la comunicación Así También Los medios de comunicación Establecen la realidad Lo que no sale En la pantalla O en los micrófonos Es como si no hubiera ocurrido Lo que ya les decía Lo que los medios afirman Afirmado queda Lo que ignora No existe Hay que ir más lejos No solo dan a conocer Sino que deciden Y establecen La realidad ¿Sí? Por eso a veces Tenemos que estar atentos Si este Realmente ocurrió O fue una interpretación Del periodismo Los medios tienen que Acercarse cada vez más Este A la veracidad ¿No? Porque en realidad Una verdad absoluta No creo que No hay En los medios ¿No? Siempre está Interpretado O este Editado O este Manipulado De alguna manera Por las personas Que lo transmiten Entonces ahí Nos queda claro Lo que no sale En la pantalla O por los micrófonos Es como si no Hubiera ocurrido Y como más Nos transmite Estos temas De violencia Nosotros no vamos A ver La buena noticia En donde se construyen En donde se construyen ¿Qué? Acciones solidarias En donde se construyen Este Relaciones humanas Fuertes En donde la gente Se une Para poder realizar algo Y salir adelante Como comunidad ¿No? Ahora con el terremoto Que ha pasado En Arequipa Como nuestras radios ¿Qué es lo que Están transmitiendo En nuestras radios? ¿Están transmitiendo Como un vecino Se organizó Con varias personas Para llevar Líberes? ¿O qué están transmitiendo? A ver Los de Arequipa De repente Pueden Mostrarnos Mucho más O solamente Nos han O solamente Nos han transmitido Solo salen Los daños materiales El epicentro Donde fue Pero si han dicho La cantidad De dañificados ¿No? ¿Cómo? Trescientos Y casas destruidas Muchas Varias En la provincia De Carabedín Ajá Entonces Está bien Eso como información Pero los medios De comunicación También tendrían Que decir Hay que tener Una política De prevención En nuestro país Porque en nuestro país En muchos Casi toda Nuestra costa Sísmica ¿No? Este Toda Entonces Este Tenemos que estar Atentos a eso Porque en realidad Los medios No solamente Deberían quedarse Con el discurso Que un mal Dijo Ay sí Estoy preocupado ¿Qué ha pasado? ¿Qué interrumpo? Ah ya Pero ¿Qué va a hacer Al respecto? Y que no sea Solo por el momento Sino que sea algo Sostenible En el tiempo ¿No? Porque mientras más Prevención haya En nuestro país Mejor Más se puede evitar Las Este Los diferentes Desastres que están Ocurriendo El tema del friaje En Puno ¿Qué pasa En el tema del friaje En Puno? Este año Este Fueron Altos grados De frío Y Las alpacas Muertas Etcétera Pero eso no es Una novedad Todos los años Hay friaje Y todos los años Está pasando Y ahora que Este Los gobernantes Se ponen El poncho El chullo Y van corriendo ¿No? En realidad Uno tiene que Darse cuenta Cuando el proceditivo Político O Este Para supuestamente Ayudar Pero ese No es No es que No es una caridad Que nos está dando El gobernante Es un derecho Que tenemos que exigir Y una obligación De parte de ellos De saber administrar Mejor nuestros recursos ¿No? Esa gente No puede estar así Y por muchos años Espero que no lo esté así Por eso se tiene que fiscalizar Y los ciudadanos Tienen que estar atentos A lo que está pasando Por otro lado También Dentro de los roles De los medios masivos Representan A los ciudadanos ¿Sí? Los A través de los medios De comunicación Nosotros nos tenemos Que sentir representados Quien sale una vez Vale Quien sale mucho Vale mucho Y con tanto valor acumulado Los locutores Y periodistas Ya no solo hablan En público Sino En nombre del público Yo no soy De este eslogan Que dice Yo quiero ser voz Para los que no tienen voz Que todo el mundo Tiene voz ¿No? Está mal decir eso Para eso están Los ciudadanos Acerquense Tóquenme la puerta De la emisora Y yo les daré Un espacio Para que puedan quejarse O llamen por teléfono Abrimos las líneas telefónicas Y por favor Hablen ustedes mismos Los locutores Los periodistas Los comunicadores Podemos ser un medio ¿Sí? Pero nunca vamos a reemplazar A todos los peruanos Que tenemos una diversidad Cultural tremenda Yo he tenido la suerte De poder compartir Con la gente de la Amazonía Pero también con la de los Andes Este Estoy más en la costa Pero de hecho Tengo raíces andinas Yo de todas maneras Este Entro en diálogo Con todos los peruanos Somos ciudadanos De una misma nación Y tenemos diferentes matices Estamos dentro De una heterogeneidad ¿Sí? Pero Este Dentro de esa heterogeneidad Hay una gran riqueza Y cada uno Va a decir De alguna manera Su 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 forma de hablar Y su forma de expresarse Va a ser de acuerdo A su cultura De acuerdo a su región A su forma de expresarse Como le han enseñado ¿No? Y eso hay que respetarlo ¿Sí? Y eso hay que respetarlo De voces Y sin fronteras ¿No? Entonces Esos 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 programas Que les estoy mencionando Son los programas Que más me llamaron la atención ¿No? Y los nombres Normalmente De los programas radiales Tienen que resumir Un poco el contenido Que va a tener Cada uno De los espacios radiales ¿No? Bueno ¿Qué más? En Radio Santa Rosa También le di una chequeada Está misiones amazónicas Y bueno Es un programa Hecho por el vicariato apostólico Está el muro Enredando Perú Que es una experiencia Muy interesante De los jóvenes jesuitas Está catequesis dominicana Los domingos Y también está la voz católica En Quechua Entonces Imagínense Entonces Si no solamente Hay programación en Quechua En Quillabamba También Desde nuestra Radio Santa Rosa Aquí en Lima Se trata de cubrir A esa población De repente Inmigrante Aquí en Lima Que necesita De este tipo De programación Como otro tipo De idioma Indígena ¿No? Bueno Eso es importante ¿Qué más? Vamos a la siguiente Bueno De hecho Tenemos comunicación Informativa Puse Coloqué dos Dos Este Un boletín Y una revista De las que más leo Y conozco De hecho Hay muchas más Ustedes deben conocer Muchas más Pero también Es muy decidida Nuestra labor A nivel informativo Como Este Los contenidos Se generan Desde nuestra propia Orden Y lo pueden hacer Los frailes Y también los laicos Así que todos Estamos invitados A escribir Nuestras experiencias De fe O comunitarias ¿Sí? Tenemos Un boletín Un boletín Donde Donde hay artículos Noticias Pero también Crónicas Y testimonios ¿No? Es importante eso Para ir registrando Toda nuestra historia Dentro De la Orden Aquí en Perú Es muy fuerte La distribución A nivel de De publicaciones Que tenemos ¿No? Bueno Hay muchas publicaciones Más de Pero más o menos Estas son nuestras Institucionales ¿No? Seguimos adelante Una muestra Una muestra De que vamos Utilizando Todos los medios De comunicación Para poder registrar Nuestra propia historia De la Orden De la Orden De la Orden Bueno Ahí Acaba de salir En Filipinas ¿No Alex? Acaba de salir En Filipinas Este documental O película De la vida De Santo Domingo Es una excelente Producción Que espero Que la podamos Tener pronto Este ¿Y quién no ha visto La película De Fray Martín? No Hay como Tres versiones ¿No? Entonces También se utilizan Estos medios Documentales Para poder Transmitir Toda la riqueza Que la Orden Ha tenido ¿No? Ahí todavía La tiene ¿No? Nuestros santos De hecho Han aportado Muchísimo A nuestra labor Pastoral También Experiencias Misioneras En Televisión Española En 2011 Nomás vinieron Reporteros Y productores De Televisión Española Para poder Ir a la selva Del Perú Y Registrar Cada una De las experiencias Que vivimos En las misiones En Madre de Dios En Cusco Yucayali Y eso Toda esa información Está colgada En internet Así que ustedes Pueden En cualquier momento Buscarla Y encontrar Toda la labor Que se ha registrado Ya Que está haciendo Allá en Chintú Y el Padre Pedro O el Padre Pablo En Colorado O el Padre David En Kirigeti Etcétera ¿No? Muchísimas experiencias Muy ricas El año pasado Tuvimos La fiesta La fiesta de San Martín De Porres 50 años De canonización Y fue muy fuerte El tema De difusión De la vida De este santo ¿Sí? Todas las radios Católicas Transmitieron Justamente Esta fiesta Que fue una celebración Para el Perú El Padre Sopolis Me contaba Que cuando En el año 62 Cuando se Juan 23 Canonizó A San Martín De Porres La gente Por el centro histórico De Lima Salía a las calles A gritar San Martín Santo Peruano San Martín Santo Peruano Dice que fue una Algarabía Una fiesta Y toda la gente Salió a las calles Para poder proclamar A nuestro santo Morenito Que por muchos años Fue beato Y luego ya fue Santo Gracias a Juan 23 ¿No? Entonces después Pasaron 50 años Y nosotros Hemos tenido la oportunidad De vivir Esa gran fiesta ¿Quién no quisiera Este De alguna manera Seguir las huellas De nuestros santos ¿No? De tratar Y esforzarnos De ser coherentes En nuestra vida Y aspirar De alguna manera A la santidad ¿No? Porque estamos metidos Ya en esta locura Del Señor Y estamos enamorados De Jesús Así que tenemos que Tenemos que hacer Lo posible Por ser mejores personas Cada día Bueno Sigamos Las redes sociales A ver Ese tema Les gusta mucho A ustedes Bueno A todos En realidad ¿Qué nos ha dicho ¿Qué nos ha dicho El papá Benedicto XVI? Que en las redes Sociales Se pone De manifiesto La autenticidad La autenticidad De los creyentes Cuando comparten La fuente profunda De su esperanza Y de su alegría La fe En el Dios rico De misericordia Y de amor Revelado en Jesucristo Este compartir Este compartir Consiste no solo En la expresión explícita De la fe Sino también En el testimonio ¿Sí? Muy importante Tener en cuenta Lo que estamos Transmitiendo A través de las redes ¿Qué es lo que estamos Diciendo? ¿Qué es lo que estamos Folgando? ¿Estamos ayudando Al evangelio A promover El evangelio? ¿O simplemente Lo estamos Utilizando Como un medio De entretenimiento Una vez Para comunicarse Con los amigos Bueno Para comunicarse Con los amigos Está bien Pero siempre Siendo muy Muy coherente Puedo repetir Esta palabra Constantemente Para que no Caigamos En superficialidades ¿No? Y tratemos En lo posible De explotar Al máximo Estos medios Entonces ¿Todo esto Qué quiere decir? Que en el modo De comunicar Nosotros Preferencias Opciones Y juicios Que sean Profundamente Concordes Con el evangelio Incluso Cuando no se Hable Explícitamente De él ¿No? Nuestro testimonio A través De nuestro testimonio Nosotros Estamos diciendo Mucho ¿No? Y ya estamos Jóvenes Así que Hay más Pequeños Que ustedes Y los pequeños Constantemente Están mirándonos Y los pequeños Tienen que ver En nosotros Buenos ejemplos ¿No? Entonces Tenemos De hecho Tenemos sobrinos O hermanitos Pequeños ¿No? Entonces Hay que estar Atentos A esas Acciones Que realizamos Todos los días Bien Seguimos A nivel De América Latina Tenemos Una red Importante Que es La Rial La iglesia Como digo No hay que quedarse De brazos cruzados La iglesia Tiene una red Informática De la iglesia En América Latina Y ofrece Varios servicios Para que Las diferentes Dioses O instituciones O instituciones Católicas Que se han Organizados A nivel Continental Tengan La posibilidad De tener Cursos Virtuales Cursos Virtuales O también Alguna Plataforma En donde Puedan Reunirse A nivel Continental Y Constantemente Se estén Retroalimentando De experiencia ¿No? Entonces Por eso Hay esa Experiencia De la Rial En América Latina Y ahí Obviamente Vamos a Encontrar En la web Principal Documentos De la iglesia Que son Importantes Para nuestro Estudio También Bueno Las páginas En Facebook De hecho Hay muchísimas De repente No he hecho Mucha justicia Aquí Porque solo He colocado Una Pero Incluso En las radios Yo tampoco No he colocado Muchas fotos Yo sé Que todos Ustedes Luego Van a Investigar Y conocen Más De cerca Las Pero en Facebook Hay muchísimas Páginas En este En donde Podemos Seguir promoviendo Nuestra fe Nuestra fe Nuestra manera De pensar Siempre Construyendo ¿No? Eso es lo importante Construir Entonces yo he mencionado Algunas Nada más Aquí De hecho Ustedes tienen Muchas más ¿No? Y que estén Ligadas A temas Juveniles ¿No? Entonces Este Así En resumen He podido Poner Algunas Algunas Páginas En Facebook Que ustedes Deben Conocer También Bueno Seguimos Para resumir Para resumir La comunicación Es Parte esencial De la vida Del ser humano La iglesia Fundada por Cristo El comunicador Por excelencia Tiene la misión De anunciar El evangelio Que es una buena Noticia Para todos los hombres Y cuyo Flujo Tiene capacidad De ser Hombres nuevos Portadores De vida Constructores De paz Y promotores De un mundo Nuevo Donde habita El amor La paz Y la justicia De comunidad De la comunicación Con una figura De Jesucristo Utilizando Los medios De comunicación Como un medio No como un fin Porque nuestro fin Es Que Seguir Siendo Personas De Cristo En este mundo Ser otros De Jesucristo Ayudar A los demás Ayudar A los pobres Esto es el resumen De lo que vendría A ser la comunicación De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo